Gerard y Belfina habían terminado rescatando a la hermana Rhea sin embargo esta última resultó ser asesinada en el último momento por Ange, qué está sucediendo aquí? bueno la verdad sobre todo esto la tendremos a continuación B8 C4 las catacumbas de los espíritus heroicos parte 10 Gerard disparó inmediatamente un Ange que has hecho a través de la red dispuesto a lanzarse a la batalla en función de su respuesta así de indignado estaba al fin y al cabo Ange había activado la acción encubierta para acercarse lo máximo posible sin alertar a Gerard ni a Melfina para decapitar al objetivo que debían proteger incluso utilizando golpe asesino para que su ataque sorpresa hiciera más daño ni que decir tiene que no les había avisado previamente sin embargo la actitud de Gerard dio un giro de 180 grados un instante después de recibir el mensaje telepático de Ange agarró el cuerpo sin cabeza sobre sus hombros y lo lanzó lo más lejos que pudo sin vacilar sin piedad y utilizando cada gramo de su fuerza el cuerpo de Rhea se estrelló contra la pared de hielo y desapareció entre una nube de polvo lo que Ange acababa de compartir con Melfina y Gerard era la impactante revelación de que la hermana Rhea era en realidad un apóstol Ange había subido a la red un informe detallado sobre ella y Gerard había determinado que se trataba de información fidedigna no había transcurrido casi nada de tiempo entre la transmisión de la información y la actuación de Gerard había sido una transmisión que aprovechaba al máximo una de las ventajas de la habilidad de invocación que sorprendente nunca imaginé que una de las apóstoles se disfrazaría de monja en un orfanato dicho esto Ange muchacha no podrías habernos lo dicho antes creo que me has quitado unos cuantos años de vida lo siento Gerard es muy sensible a lo que siente la gente y quería pillarla en un perfecto ataque sorpresa estoy bastante seguro de que si hubieras dudado siquiera un poco ella se habría dado cuenta Gerard no pudo evitar pensar que Ange seguía pareciendo que lo había disfrutado de verdad de hecho había un ligero rubor en sus mejillas ahora entiendo la situación sin embargo según esta información esto es justo cuando Melfina se colocó de forma protectora frente a la hermana atra una voz o no desde cerca del suelo me duele me duele me por qué por qué por qué tengo que sufrir así la fuente de la voz era la cabeza de ría que aún yacía donde había rodado tras ser cortada por Ange sonaba como si le doliera pero se suponía que estaba muerta teniendo en cuenta el estado en que se encontraba que pudiera hablar era en sí mismo una abominación inmediatamente después de escuchar la voz Ange lanzó sin piedad otro cunai contra los restos de ría con un ruido sordo la hoja atravesó el cuerpo de la chica que se suponía muerta o deja de hacer teatro un vampiro como tú no morirá por esto creíste que podrías engañarme con sólo cambiar el color y el estilo de tu cabello la voz sonaba sorprendida que está bien como quieras Ange se encogió de hombros y lanzó otros dos cuchillos kunai con una precisión mortal sin embargo estos fallaron en la tierra la cabeza de ría se desmoronó en innumerables murciélagos que emprendieron el vuelo y se precipitaron hacia la nube de polvo en la que yacía su cuerpo muy pronto se pudo ver una figura humanoide de pie dentro de la nube es así alguien te ha dicho alguna vez que eres bastante seca confieso que me ha sorprendido bastante descubrir que eres más seria y más bonachón que va al chan no tienes curiosidad por saber por qué estoy aquí el tono de ría había sufrido una drástica transformación la forma tímida y nerviosa con la que hablaba en el orfanato se había vuelto pegajosa y sensual sonaba seductora lo que contrastaba mucho con lo de antes estás decepcionada entonces espero que mueras alimentando esa decepción con gusto me quedaré con tu cabeza o qué cosa más desquiciada es tu verdadero yo pero no creo que puedas ganar no contra mí la reina de los vampiros y su progenitora el séptimo asiento entre los apóstoles de la diosa elearis historia cranbelts ría no historia hizo su aparición provocando una cacofonía de fuertes y agudos crujidos con su descuidado pisoteo de las zarzas del suelo su cabello que antes era castaño se había vuelto rubio dorado y su traje de monja estaba rasgado de forma muy provocativa dejando al descubierto su escote y con una profunda abertura que le llegaba hasta la pierna era un aspecto realmente escandaloso pero gerard no era de los que bajaban la guardia en una situación así no era más exacto decir que no podía bajar la guardia así de amenazante era la presencia de historia y por supuesto porque la sonrisa de angie había adquirido un brillo muy peligroso ajá gracias como siempre por la corteza autopresentación aunque nadie lo haya pedido bueno piensa que es mi forma de hacer las cosas logro todo lo que hago encarnando perfectamente el tipo de mujer que los hombres quieren es porque soy así que me aseguro de atesorar mi verdadero ser puede que seas buena recopilando y manipulando información pero estoy segura de que soy mucho mejor que tú en el manejo de los hombres y las relaciones amorosas ese caballero de ahí gerard sama no he podido evitar quedarme prendado de su amable consideración hacia los demás y de su llamativa audacia le gustaría pasar un rato conmigo creo que voy a pasar contigo siento que podría quemarme que pena es usted un hombre tan maravilloso las cejas de historia se fruncieron como si realmente se sintiera decepcionada tal vez había hablado en serio en su invitación resulta que gerard era un tipo bastante popular ahora bien que eso le hiciera feliz o no era un asunto totalmente distinto hemos asegurado a la hermana atra dijo melfina poniendo una mano en el hombro de la monja dormida con una mirada enérgica a historia preguntó dónde has escondido a la verdadera hermana ría vaya vaya pensar que una diosa de todas las personas podría cometer tal error voy a corregir tu idea errónea aquí y ahora estás preparada escuchas la hermana ría soy yo fui yo todo el tiempo así que no hay una verdadera hermana ría acorte historia a ría simple verdad tuve la idea de analizador realmente fui tomada bajo el ala de atra y realmente hice lo mejor como monja o pero mantén todo esto en secreto para atra ella me enseñó un montón de cosas y para ser honesta hizo de la iglesia un lugar confortable se sorprendería al saber que soy un vampiro pensar que un vampiro elegiría vivir en una iglesia llena de cruces y agua bendita y luz natural no puedo ni reírme los vampiros eran una raza tan poderosa que a menudo se les consideraba una subespecie de demonio poseían cuerpos resistentes y rebosantes de magia y la capacidad de convertir a otros en miembros no muertos de su propia raza chupándoles la sangre sin embargo a pesar de todo su poder también poseían muchas debilidades siendo las más emblemáticas su miedo a las cruces y al agua corriente y su incapacidad para soportar la luz del sol en consecuencia la mayoría de los vampiros vivían en el mundo subterráneo donde el sol nunca brillaba avislan soy un vampiro que adora a una diosa y recibe su bendición supongo que se me puede llamar un caso extraño entre los de mi especie pero gracias a esto hay muchas cosas que he superado ahora encuentro que las iglesias son los lugares más cómodos para estar y diosa hay algo más que estás malinterpretando qué sería todavía no has asegurado a atra una sensación desagradable recorrió el brazo con el que melfina tocaba atra se sentía fría y repugnante casi como si estuviera tocando directamente a un espíritu maligno atra se sentó en el altar con un enorme espectro pegado a su espalda verás ese altar es para ofrecer sacrificios me parece que el jefe de la mazmorra cree que le estás robando su doncella virgen y bueno eso no le gusta nada melfina retiró la mano al instante y se lanzó un hechizo disipador de maldiciones es un rey liche gerar ángel me centraré en exorcizar lo lo siento pero tendrán que encargarse ustedes del apóstol entendido nosotros nos encargaremos de ella seguro solo esperen a ver su cabeza una de las respuestas sonó algo molesta pero melfina no le dio importancia y pasó inmediatamente a la acción las ramas retorcidas de sauce y sprayer surgieron para formar un muro de hielo que la separaba de historia cortando la habitación por la mitad para que ninguna pudiera interferir con la otra el piso más profundo de la mazmorra era mucho más pequeño que los otros pisos pero como la habitación ocupaba todo el piso aún había mucho espacio para que ambos combatieran la razón principal por la que melfina hizo esto fue para evitar que historia entrara en contacto con atra vaya 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 no tienes que odiarme tanto verdad llamó historia al otro lado del muro sonando dolida las zarzas que tenía a sus pies empezaban a subirle por las piernas pero no les dio importancia parece que romper ese muro va a suponer un gran esfuerzo supongo que tendré que acabar con ustedes dos primero entonces lo dice están a la ligera pero crees que va a ser tan fácil dijo ángel está seguro de esto es así crees que tú el octavo asiento puedes vencerme a mí el séptimo asiento el rostro de historia seguía teniendo la misma sonrisa seductora de antes la sonrisa de ángel por el contrario tenía las comisuras de los labios dibujadas de una manera muy similar a la de cierto adicto a la batalla que fue lo que siempre le dijiste a condenador a que una diferencia de un rango no vale mucho que te haces la dura porque estás muy nerviosa historia chan tienes razón yo dije eso aunque me molesta admitirlo historia saltó en el aire sin que las zarzas que se aferraban a sus piernas le entorpecieran lo más mínimo las pocas formas oscuras que aleteaban a su alrededor indicaban que se había liberado simplemente convirtiendo sus pies en murciélagos ahora unas alas negras como el azabache muy parecidas a las de cera sobresalían de la parte trasera de su hábito de monja roto las zarzas eran molestas así que espero que no te importe que lo haga desde el aire la vampireza metió una mano entre sus voluptuosos pechos y sacó un bastón blanco por muy amplio que fuera su pecho no era lo suficientemente grande como para ocultar un arma tan grande sin embargo era un detalle menor que no sorprendía a nadie a estas alturas del partido este bastón se llama acción es un bastón que aumenta mi mp alimentándose de mi deseo sexual míralo no es hermoso no crees que es perfecto para mí qué asco es simplemente asqueroso parece que tenemos una diferencia de opinión es así qué triste angie había visto el bastón blanco antes fue en una misión con el tercer asiento de los apóstoles gildora aunque no se mencionará donde había estado todo en él incluso su belleza superficial le repugnaba historia levantó acción en alto bueno ya es hora de que los mate a los dos salvation re flash la gran catedral se vio repentinamente cubierta por una lluvia de luz ardiente rayos tan brillantes como para cegar a todos los espectadores cayeron sin piedad lo verdaderamente aterrador del hechizo era que todos y cada uno de esos rayos de luz hacían tanto daño como un hechizo de rango ese el sauce es prior que cubría el suelo se redujo a la nada ya sea por el alto nivel de magia de historia o por el efecto de sion de cualquier manera cuando la luz finalmente se desvaneció no quedó ni una sola espina en el suelo bueno ya lo creo eso sí que fue aterrador que fue eso era tan poderoso como las flechas de fil gerar bajo el escudo bajo el que se había curucado para aguantar la andanada sin embargo a pesar de sus palabras el enorme escudo que había sido retemplado por kelvin varias veces no parecía especialmente dañado el propio gerar por supuesto también estaba indemne le he tomado cariño gerar samá no hay muchos que sigan tan animados después de ser bañados en mi amor historia se lamió los labios mientras sus ojos adoptaban la mirada de un ave de rapiña un frío indescriptible recorrió la espalda de gerar reconocía esos ojos se superponían a los de la contundente mirada de cierta mujer de huesos grandes que no debe ser nombrado y no le invocaban más que terror sin embargo historia no podía permitirse el lujo de mirar solo a gerar clan angie había utilizado incontenible para montar salvation re y luego utilizó skywalk para acercarse a la posición de historia en el aire un ruido sordo sonó cuando la daga se encontró con el bastón ajá me sorprende que hayas logrado bloquearlo sabía que te escaparías de mi hechizo y vendrías por mí como vampiro la fuerza de historia era bastante alta de hecho la suya era incluso más alta que la de ange y un golpe de su bastón fue suficiente para enviar a la otra chica volando por los aires por supuesto ange no era de las que se tomaban las cosas de forma pasiva inmediatamente activó skywalk y recuperó el equilibrio al instante siguiente los kunai y las lanzas de luz ataques que ambas partes encontraban más adecuados chocaron en una andanada este intercambio fue feroz en extremo ange esquivó perfectamente cada rayo de la lluvia de luz que caía literalmente a la velocidad de la luz mientras historia utilizaba hábilmente su habilidad de convertirse en murciélagos para evitar que un solo kunai hiciera contacto la muerte de uno o dos murciélagos no pareció afectarla en absoluto en este punto se había convertido en una guerra de desgaste sin sentido veneno en tus cuchillos no es eso un poco turbio incluso para ti es así y esa capucha negra tuya parece taaan aburrida ah te das cuenta de que estás hablando con un asesino verdad y te diré que mi capucha es el epítome de la moda al mismo tiempo las dos estaban en intercambiando verbal algo no muy y maduro sin embargo su pelea era más que feroz para contrarrestar lo que estaban diciendo y ahora miras hacia otro lado esta vez fue gerar quien hizo un movimiento se había subido a una escalera de la pared hecha de kunai lanzados por ange y ahora saltaba al aire con mucho más ímpetu del que cabría esperar de una armadura times late ya en pleno movimiento o apenas nunca bajo la guardia con los chicos algo apareció entre gerar y historia no no era un solo algo sino varios formas negras desplegaron a las del mismo color y se apresuraron a interceptar a gerar el golpe de la gran espada acabó con uno de ellos pero entonces gerar sucumbió a la fuerza de la gravedad y se precipitó al suelo el resto se lanzó tras él a una velocidad increíble en su persecución acabas de matar a un lord vampiro de un solo golpe son mis secuaces más poderosos cada vez me gusta más gerar samá los lords vampiros eran una raza superior de vampiros eran tan poderosos como los archidemonios por lo que si aparecía uno en la superficie sin duda sería clasificado como un monstruo de rango ese eran seres a los que había que tener no deberías hacer algo con ese asunto de enamorarse tan fácilmente eres la última persona de la que quiero oír eso muy bien es suficiente juz en h una barrera en forma de ataúd apareció alrededor de historia en ese momento ella dejó de atacar y ángel se encontró con que sus propios ataques estaban bloqueados que qué estás haciendo bueno ya sabes a cambio de ser muy dura juz en h hace que ni siquiera yo pueda atacar a nadie sólo quería recuperar el aliento eso es todo llevamos un buen rato así y no parecía que fuera a terminar pronto que quieres tener una charla después de todo este tiempo incluso mientras respondía ángel lanzó un cuchillo etiquetado con un talismán explosivo directamente a la cara de historia explotó en el momento en que tocó el ataúd pero no dejó ni un rasguño historia siguió hablando sin inmutarse lo más mínimo por el ataque sabes los lords vampiros que acabo de enviar tras gerar samá han muerto y se han convertido en cenizas antes me refiero a la época en que el señor demonio gustave se apoderó de abyslan pero entonces los reviví los devolví a la vida supongo que no te llaman revivido por nada en realidad es una habilidad bastante increíble sabes aquellos de los que bebo sangre se convierten en mis parientes pero aquellos a los que alimento con mi sangre vuelven a la vida eso es lo que hace mi habilidad única a pricing hay un montón de pequeñas condiciones y demás por supuesto por ejemplo necesito el cuerpo real del objetivo o los restos de ceniza en el caso de mis secuaces los ocho que había fijado en el fina eran grandes campeones de la época de la gran guerra que aún tenían cuerpos en buen estado después de todo tenía todas las opciones que quería aquí abajo es prácticamente un tesoro historia sonrió de forma encantadora mientras gerar y los lords vampiros se enfrentaban bajo ella no pude evitar llevarme unos cuantos trofeos a casa ya sabes lo que quiero decir y mi última afición es ver a otras personas luchar desde dentro de este ataúd sudar es tan asqueroso verdad ajá en tu caso creo que te vendría bien un poco de ejercicio para deshacerte de unos cuantos kilos de grasa inútil estos no son inútiles son encarnaciones del amor de repente una enorme multitud de individuos de varias razas comenzó a salir del ataúd de historia hasta el último de ellos había vuelto a la vida ok mis amigos este crítico esta pequeña parte de la historia vemos entonces que el revival o revivido es realmente una entidad bastante problemática es difícil de tratar esta entidad sin embargo las batallas aún no han concluido así que vamos a ver en el siguiente capítulo que es estrategias desarrollan gerar no el final y el resto del equipo para poder hacer frente a este peligro sentido así que no se pueden perder como siempre utilicen la playlist para seguir la secuencia y si han disfrutado este vídeo apóyeme con su like y sus comentarios dicho eso hasta luego